Con la captura de 11 presuntos responsables del delito de tráfico de estupefacientes, una fiscal de la Unidad Antinarcóticos de la seccional Norte de Santander logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común denominado Los Maras con injerencia en la comuna 6 de J. El trabajo investigativo de la Fiscalía en articulación con la Policía Nacional a través de labores de vecindario, agente encubierto y compras controladas permitieron evidenciar el modus operandi, la identificación de sus integrantes y los roles que desempeñaban al interior del grupo. Entre los detenidos se encuentran cuatro mujeres y siete hombres que, al parecer, distribuían y comercializaban marihuana y bazuco en zona pública y residencias del barrio Virgilio de esta ciudad. Un juez con funciones de control de garantías de Salazar Norte de Santander impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los procesados quienes no aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados. La Fiscalía en Cúcuta, Norte de Santander, continúa hablando con resultados. Salazar Norte de Santander, continúa el Gracias por ver el video.